Muy buenas hijos del hierro, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Radio Fidman Power. Hoy tenemos con nosotros la segunda parte de la entrevista con Luis Tejedor, Ego la seducción. Y en esta segunda parte vamos a ver en primer lugar algunos aspectos un poco más prácticos a la hora de conocer personas como estrategias y herramientas para empezar una conversación con personas desconocidas o que no sean desconocidas pero que nos dé corte hablarles. También vamos a ver un poco cómo mejorar la comunicación en general en relación a mejorar el liderazgo, la empatía o la asertividad y el carisma a la hora de hablar con los demás. Hablaremos también un poco sobre los celos en las relaciones de pareja, qué significado tienen y cómo podemos solucionar el problema cuando estos celos son excesivos. Y por último hablamos también un poco sobre la relación de todo esto, de la enseñanza de las relaciones sociales con el machismo y el feminismo. Es una entrevista bastante interesante así que os recomiendo que os quedéis hasta el final. Pero antes haced un llamamiento a nuestros patrocinadores que en primer lugar tenemos a ManaFood que es una empresa que te prepara tupper con tu comida, tus cantidades y la dieta que tú le pongas y te los trae a casa para que no tengas que cocinar, que limpiar ni que hacer la compra. Simplemente coges, la metes en el microondas, tres minutos y ya tienes la comida lista y es muy fácil y evitas saltarte la dieta por tener que pensar lo que vas a comer. Tenéis un 10% de descuento en la primera y en todas las compras y utilizáis el código FITMAN todo con mayúsculas. Y por otra parte tenemos también Audiofit que es una empresa que imparte cursos de entrenamiento, nutrición, psicología y fitness en general mediante audio por lo que puedes aprender mientras vas en el tren, mientras vas en el autobús, mientras paseas, mientras cocinas, mientras sacas al perro o mientras haces cualquier cosa que no requiera pensar. Y además también tienes apuntes descargables por si te gusta subrayarlos, tomar más apuntes, hacer resúmenes, etc. En esta empresa tienes un mes gratis que vale el mes normalmente 10 euros, pero el primero es gratis si utilizas el enlace que dejo en la descripción y además estáis apoyando al canal. Así que no me enrollo más y os dejo con la entrevista. Muy bien. Y a la hora de empezar una conversación, tengo aquí apuntada algunas de las herramientas que te tienes tú en tu canal de YouTube, que recomiendo que vayan allí a los que nos estén oyendo porque es bastante útil y me gustaría que tú nos comentes un poco cuáles son las más útiles, más allá de las que yo he apuntado aquí. Si te dejas alguna, pues yo te seguiré preguntando. Bueno, al final podemos ir de lo más fácil, al final como todo, ¿no? O sea, cada herramienta digamos que puede cumplir una función, pero bueno, si es empezar una conversación, que la gente no se haga pajas mentales porque toda la vida se ha podido empezar una conversación diciendo hola, me has llamado la atención, ¿cómo te llamas? O sea, que la gente no piense que para poder iniciar una conversación tenemos que ser las personas más originales del mundo. Todos los fines de semana la gente liga y no se calienta la cabeza con cómo inicias la conversación, ¿vale? Es decir, no hagamos de esto una ciencia nueva cuando llegamos toda la historia de la humanidad reproduciéndonos y gustándonos, ¿de acuerdo? Ahora, una... o sea, por eso... Eso que quede claro. Ahora, una vez eso queda claro, pues por ejemplo, hay herramientas que nos ayudan, ¿no? Por ejemplo, la herramienta de la etiqueta es una herramienta donde lo que hacemos es preguntar o presuponer una característica positiva a esa persona para que nos diga que sí y entonces proponer aquello que deseamos. Por ejemplo, Carlos, ¿tú te consideras un chico generoso? Yo sí. ¿Y comprensivo? Sí. Vale, pues ¿me puedes, por favor, dejar 10 euros para comprar tabaco y mañana te los devuelvo? Para comprar tabaco no, ¿eh? Vale, pero fíjate que tienes que hacer un esfuerzo muy grande para decirme que no después de haberme dicho que sí que eres comprensivo y que sí que eres generoso. Pues es lo mismo. Oye, perdona, chicas, parecéis chicas simpáticas. ¿Lo sois? Sí, sí. Sí, ¿no? Pues todo el mundo considera que es simpático. Pues qué bien porque estamos buscando... Hemos salido esta noche a pasarnoslo bien y nos apetece tomaros una cerveza con vosotras. Nosotros nos llamamos tal y vosotras tal. Claro, a ver quién es el guapo que después de decir que sí que soy simpático me comporto como una persona no simpática. Es muy complicado. Esto sería, por ejemplo, la herramienta de la etiqueta. Otra herramienta es la herramienta Ponte en mi piel que sería algo así como pedirle a esa persona que entienda lo que vas a hacer porque si esa persona se pusiera en tu piel y se viera a sí misma pues querría lo mismo que tú, por ejemplo. Oye, disculpa. Si fueras un chico y vieras a una chica como tú tan atractiva en este local ¿no le preguntarías su nombre? Claro, la persona difícilmente te va a decir no, no me querría conocer a mí misma. Casi todo el mundo te va a decir sí, claro, entendería que quisieras conocerme. Pues es justo lo que voy a hacer. Me llamo Luis, por ejemplo. ¿Vale? Son herramientas muy sencillas y que ayudan pero que no garantizan esto que quede muy claro, esto no es magia ayúdala a que durante unos primeros minutos la gente acceda a querer hablar contigo. Por ejemplo. Vale. Me gustan bastante y tengo aquí otras herramientas que quizás no sean para empezar una conversación pero que sí pueden servir para hacer ciertas peticiones. por ejemplo, tengo apuntado me gustaría más y explícanos un poco en qué consiste y para qué se puede utilizar. Vale, fíjate una cosa. Imagínate por un instante que a ti no te gustará mi voz porque es demasiado grave. ¿Vale? y está quedando no te está gustando cómo queda en tu podcast. Tú me podrías decir te podrías quejar y podrías decirme oye Luis, ¿puedes cambiar esa voz que no está quedando bien en mi podcast? Y yo me podría sentir algo atacado me podría hablar defensivo y te diría oye, pues esta es mi voz. Si no te gusta pues cuélgame. no hubieras conseguido tu objetivo porque has hablado desde un punto de vista negativo para cambiar mi conducta para cambiar algo de mí. Y eso pasa mucho por ejemplo cuando estamos conociendo a alguien y a lo mejor esa persona no se está comportando como a nosotros nos gustaría o está siendo antipática o está siendo muy exigente o está siendo excesivamente tímido o excesivamente tímida y le decimos oye, tú podrías hablar más, ¿no? Y te dicen pues oye, yo soy así si no te gusta te vas. Entonces no conseguimos en cambio si le decimos dos o tres cosas positivas y a eso le añadimos que nos y además de eso nos gustaría más o estaríamos más cómodos o la interacción creo que iría mejor si hiciera aquello que queremos que haga esa persona es más probable que lo haga porque si tú poniendo el ejemplo de mi voz tú me dices oye Luis el contenido está quedando súper chulo yo creo que la gente está disfrutando pero ¿sabes cómo creo que disfrutaría más? Si tu voz la pusieras un poco más clara y vocalizaras un poco mejor entonces creo que estaría de puta madre tío y diría joder pues molo pero puedo molar más si tú si tú si tú me vas por ahí es más probable que consigas de mí lo que tú quieres pues en la cantidad de veces que hay una relación tanto de pareja como de mientras conoces a alguien hay estos pequeños conflictos donde quieres cambiar conductas pero puedes hacer de una forma más eficiente o una forma pues más menos eficiente estas son herramientas que ayudan a conseguir cosas pero insisto que no garantizan obviamente me ha gustado bastante y ya sabemos cómo iniciar una conversación con una persona desconocida pero ahora vale yo inicio una conversación con X persona hablamos durante 10-20 minutos y no le vuelvo a ver ¿cómo podemos hacer en realidad para que no se quede ahí en simplemente hablar del tiempo sino que vaya algo más y pueda seguir viendo a esa persona o que exista cierta conexión? Pues literalmente recogiendo lo que hemos dicho antes todo lo que yo quiera lo tengo que proponer o sea si yo quiero volver a esa persona antes de despedirme tendré que decir oye antes de que nos vayamos me ha gustado de ti los tres cables es decir me he sentido muy cómodo contigo me apetece mucho que me expliques eso mejor de yo que sé de hacer senderismo por la montaña y por otra parte me has parecido un chico o una chica con una mirada muy potente entonces ¿qué te parece si seguimos conociéndonos el próximo martes? ¿vale? fíjate que he hablado de emociones he justificado querer volver a ver a esa persona o mi propuesta por el que hable físico-sexual la mirada por las emociones de cómo me he sentido con esa persona y por la parte racional también oye me puedes enseñar esto o nos podemos enseñar esto y por tanto te propongo más pero si no lo propongo no va a pasar entonces yo a mis alumnas y a mis alumnos les digo que antes se corten una mano que se despidan de una conversación con alguien que quieren volver a ver sin proponerse ya saben que les voy a echar una bronca que van a flipar porque están deseando volver a ver a alguien y no se lo proponen y si no se lo propones no pasa a veces pasa ¿vale? o a veces las chicas pueden utilizar el rollo más indirecto y provocar que les propongan algo pero algo tienes que hacer o propones o provoques que te propongan pero no te puedes despedir sin más eso es un mandamiento claro es como si yo no te hubiese propuesto a ti que viniese al podcast probablemente no estaríamos grabando este podcast efectivamente imagínate que me escribes de vez en cuando algún mensaje de facebook oye que te sigo oye que me mola tu rollo oye no se que ya pero que coño me estás proponiendo nada pues entonces aquí no se graba ningún podcast Carlos totalmente y también hablábamos antes de la importancia digamos de seducirse a uno mismo porque al final si no te seduce a ti mismo no eres capaz de transmitirle a otras personas que eres seductor por así decirlo entonces ¿qué consejos podrías dar para seducirte a ti mismo o a ti misma? pues como hemos dicho antes hacer un análisis respecto a tus virtudes y cosas mejorables en cada cable si pesa en ti más lo mejorable que lo positivo o si no te acabas de encontrar cosas positivas busca ayuda para eso estamos aquí en Ego en la seducción para ayudar a la gente como psicólogos a ajustar de una forma saludable sus atractivos respecto a las cosas mejorables o mejorar aquellas cosas mejorables después ser tolerante con uno mismo oye yo me puedo equivocar oye yo además de intentarlo yo de vez en cuando me tengo que conceder a pesar de haberme propuesto objetivos pues que alguna vez no cumplirlos ¿vale? o volver a repetir algunas preguntas anteriores es como decir oye yo me he propuesto ir al gimnasio todos los días pero la semana pasada hubo un día que me encasaron en el sofá pues no está todo perdido macho por no ser una persona completamente perjada y después una cosa que va a ayudar mucho es a interpretar de una forma justa los resultados ser tolerante con los demás también no pretendas que la gente te aplauda solo porque tú has intentado tu objetivo vale y el primer punto que dices me gustaría resaltar que al final ha hablado de hacer un análisis de lo que tenemos en los tres cables pero hay que entender que en los tres cables está prácticamente casi todo lo que nos atañe en realidad porque hablábamos de la atracción sexual que puede que haya gente que piense no depende de mí ser más feo o más guapo en cierto modo sí que puede depender porque tú puedes cuidarte más o menos a nivel físico en plan me refiero para que se te vea mejor sin ropa por decirlo de alguna forma también puedes mejorar tu lenguaje no verbal que también te va a hacer más atractivo a nivel sexual o también puedes modificar tu forma de vestir cuidarla un poco más que eso también te puede hacer más atractivo y obviamente va a tener bastante impacto luego el tema de tu personalidad vale aquí igual eres de una forma pero siempre puedes hacer que tus puntos fuertes sean más fuertes y tus puntos débiles sean menos débiles por decirlo de alguna manera si eres gracioso pues cuenta más chistes no los escondas y luego por otra parte lo que tienes que aportar que al final si no tienes nada es decir si a mí no me interesa nada y típico ejemplo que yo pongo a mí no me gusta nada cuando conozco a una chica y le pregunto y a ti cuáles son tus hobbies y me dice pues a mí me gusta ir al cine salir con mis amigas y salir de fiesta y digo pues es que ya directamente me está diciendo que no tiene nada que aportarme porque no me va a hablar de cómo hace ella senderismo en la montaña yo qué sé no veo que tenga nada que le haga diferente a algo que lo que ha dicho son tres cosas muy planas que prácticamente todo el mundo las diría entonces hay que tener algo más bueno o sea o si no tienes algo más sencillamente asume el riesgo de que haya personas que no le parezcas atractivo o atractivo o sea si no te da la gana otra cosa más que tomar el fin de semana salir de fiesta y beber cerveza pues asume el riesgo de que la gente te perciba como tal y por tanto te proponga cosas que solo se ciñan a eso a divertirse contigo y a follarte por ejemplo hombre y mujer no por ser mujer en tu caso vas a hablar de tú en tu caso porque te gustan las chicas pero chicos que solo van al gimnasio y salen de fiesta y tienen su trabajito y al final pues eso también se les percibe como tal y para algunas chicas es más que suficiente pero para otras no pues asume las consecuencias me gustó y ahora que mencionas esto del gimnasio no podía acabar este apartado de entre comillas ligar sin hacerte la pregunta clave que aquí le va a servir a toda la gente consejos para ligar en el gimnasio lo he pensado mira te voy a hablar de lo que como yo he ligado en el gimnasio y luego primero empiezo por por qué pasa en un gimnasio en un gimnasio evidentemente tendrás que ligar siendo tú mismo es decir porque igual que hay personas que les gustan los graciosos hay personas que no les gustan los graciosos con lo cual depende de la persona que te vayas a ligar y depende de quién seas tú pero hay una cosa que está clara y es que en un gimnasio la gente o hay mucha gente que va al gimnasio a hacer gimnasia no va a ligar por tanto habrá que respetar mucho el el priorizar no interrumpir o no molestar o no eh o tener en cuenta sencillamente que la gente va allí a otra cosa ¿vale? por tanto eso también implica que como es un sitio donde las personas se ven frecuentemente tengamos en cuenta que no queramos resolverlo todo en una primera conversación no hace falta resolverlo todo en una primera conversación en un gimnasio se dan se dan clarísimamente una parte del cable racional que es la utilidad y las actividades de forma clamorosa los compartimos allí eh con más o menos prioridades un interés que es la forma física entonces vamos eh sin ningún esfuerzo se pueden iniciar conversaciones respecto a máquinas respecto a nutrición respecto a cómo llevas tú esta clase sabes me pareció verte el otro día en la clase de no sé qué me preguntaba yo si me apuntaba o no qué feedback me das qué opinas de esa clase está chulo es decir es fácil iniciar conversaciones respecto a a a esos intereses comunes ¿no? hasta aquí estamos de acuerdo a partir de ahí si gradualmente vamos transmitiendo que nos ha caído bien esa persona nos da un feedback positivo con una sonrisa incluso nos pregunta cosas pues ya poco a poco podremos establecer o podremos ir expresando con más nitidez que empezamos a sentirnos atraídos por esa persona o proponer una actividad conjunta fuera de la sala de fitness oye pues te apetece que como me has caído muy bien y te debo una porque me has ayudado nos tomamos un café en la cafetería o en la cafetería de ahí enfrente nos tomamos un té ¿vale? eso sería un poco yo creo la forma menos arriesgada para ligar en un gimnasio yo que no soy una persona que ha frecuentado históricamente gimnasios yo me lo he contado siempre ligando a gimnasios de ir un poco despistado ¿sabes? de oye perdón acabo de llegar tú tienes a ti se te ve que esto lo controlas y por favor échame una mano porque yo me o sea esto va de en un día me puedo poner igual de fuerte que ese del póster ¿sabes? Sosenaga ¿no? por ejemplo entonces ahí tiro mucho de humor de échame una mano por favor que soy despistado y a partir de ahí pues entre risas ayudas y tal te debo una que me has ayudado que a veces tomarte algo ahí fuera pues ahí establezco un poco yo mi mi rollo porque claro cada uno sabe sus fortalezas y sus virtudes en un contexto como de un gimnasio evidentemente yo a ver yo no estoy mal yo soy un chico alto y no estoy mal pero hombre comparado con muchos hombres de gimnasio pues evidentemente no soy Conan el Bárbaro entonces no va a ser esa mi fortaleza en un gimnasio en un gimnasio a lo mejor yo destacaré más por humor por mi forma de expresarme y por mis propuestas y ese es mi punto fuerte pero bueno cada uno tiene que saber cuáles son sus puntos fuertes en cada contexto vale y me han gustado bastante los consejos y damos por finiquitar esta primera parte que va un poco más enfocada a la atracción sexual por decirlo de alguna forma pero en este caso vamos a seguir hablando de comunicación que al final también va a ser útil para todo lo anterior y me gustaría preguntarte algunos consejos para que comuniquemos mejor y el primero es cómo podemos comunicar de una forma más carismática permitiéndonos más licencias a la hora de expresar lo que realmente pensamos y con las formas que nos salen al final el carisma es un poco desde mi punto de vista la atracción que de una forma involuntaria generamos en los demás ya sea por forma de hablar ideas gestos etcétera entonces ¿cómo podemos ser más carismáticos? liberándonos más o tomando menos precauciones esa sería la solución oye no voy a darle tantas vueltas a hacer esta broma que es mía que se me está ocurriendo a mí ahora la digo y empiezo a permitirme estas cosas a ver qué feedback recibo de los demás y si no le gusta no pasa nada también te has divertido tú también te digo una cosa a nivel ya entrando más profesionalizando el estudio del carisma y perfectándolo hombre si al final repites frases que todo el mundo utiliza en lugar de explorar tus propias frases tus propias ideas pues menos carismático serás al final si alguien te pregunta oye tú qué haces los días de semana y tú dices soy muy amiga de mis amigas salir de fiesta pues hombre pues has utilizado el atajo más común no pretenda resultar carismático así sí sí el típico entrenador de fútbol al final de una entrevista que siempre dicen las mismas cosas el fútbol son 11 contra 11 son 90 minutos no podemos típicos comentarios a lo mejor diciendo el mismo porque no se trata de hacer cosas muy distintas se trata de que te permitas a lo mejor en lugar de decir eso dices pues mira soy la persona menos original del mundo los fines de semana me voy con mis amigas de fiesta y tal pero es que no pretendo ser muy original quiero disfrutar de la vida coño hace lo mismo pero fíjate que lo ha dicho se ha permitido decirlo de otra joder esta tía que pocos complejos tiene y que auténtica es esta chica pues mira yo paso de ser original yo quiero disfrutar pero lo entiendes así es espontaneidad es naturalidad es no tenerle miedo a la opinión de los demás civilizadamente me gusta queda bastante claro que al final carisma igual a digamos dejarte llevar vas por la forma en la que tú te quieres expresar otro aspecto importante de la comunicación que veo es que hay mucha gente que tiene miedo a decirle que no a otra persona tiene prisa y alguien le para por la calle empieza a hablarle y no es capaz de cortarle y acaba llegando tarde y entonces me gustaría que nos des consejos para cómo podemos comunicarnos con los demás rechazando en cierta medida sin llegar a herirles es decir cómo mejorar la asertividad igual lo has dicho tú o sea eso es totalmente asertividad entonces consejo obviamente todo podemos mejorarlo y hacer florituras pero básicamente con que le pongamos delante el oye espero que no te lo tomes mal pero no puedo decirte que sí por esto y damos un motivo o te tengo que decir que no por esto con eso llegas a Roma oye no pretendo molestarte no pretendo hacerte daño no pretendo que te sientas mal pero no te voy a decir que sí o te tengo que decir que no porque no me creo o no me apetece o no es lo que estoy buscando con eso llegamos a Roma es decir hay muchas formas de decir que no pero con esta sencilla cumple todas las funciones de la comunicación no hablas de ti la otra persona se siente humana no es que le estás diciendo que no como si fuera un gusano pero tú tienes que cumplir tus deseos no puedes no puedes perder el tiempo solo porque no te atrevas a decir oye no puedo perder el tiempo o lo que tú me propones no me interesa suficiente como para cambiar de planes lo siento vale es fácil al final solo que hacemos nosotros un mundo de eso y otra característica que considero buena para la comunicación es la empatía que digamos que al final es como lo que hablábamos de ponerse en la piel de la otra persona en cierto modo entonces ¿cómo podemos comunicar de una manera más empática? bueno introduciendo las sensaciones o emociones que creemos que el otro puede tener pero sin intentar se lo adivino oye puede que lo que te vaya a decir te moleste pero es que te tengo que decir que no oye espero que te haga ilusión lo que te voy a decir pero es que me apetece mucho invitarte a mi fiesta oye puedes decirme cómo te sientes no te calles lo que estés pensando pero es que te quiero proponer bajar del sueldo es decir es invitar y fomentar a que la otra persona primero a que vea que tú valoras sus emociones para ti son importantes las emociones no solo tus objetivos racionales o tus decisiones sino cómo se siente esa persona preocuparse por ella y después introducir en los mensajes palabras que hablen de emociones y de sus posibles emociones que se pueda expresar que contigo que tú entiendas que tú eres una persona que vas a entender y que para ti es importante las emociones del otro ¿no? con eso vas a todas me llegas a Roma Carlos es decir al decir cualquier cosa decir algún comentario que haga entrever o subcomunicar que te importa cómo se sienta esa persona ante lo que tú le vas a comunicar ¿no? Totalmente Vale y por último en relación a comunicación me gustaría que aclarásemos la diferencia entre un líder y un jefe y cómo debería comunicarse un líder Bueno un jefe es un cargo jerárquico ¿vale? y puede y puede y como tal tiene que tener una serie de responsabilidades la cuestión es cómo es percibido por los demás y con qué entusiasmo los demás hacen lo que el jefe pide un líder que lo ideal sería que actuara como jefe aunque cada jefe fuera un líder ¿vale? sería lo ideal digamos que es una persona que es valorada y es percibida como una persona fiable y confiable a la hora de opinar y tomar decisiones entonces hay todo un mundo de estudiar las características de un líder para mí a mí me ha interesado siempre más el carisma que el liderazgo aunque hay muchísimas cosas que están que se comparten en definitiva un líder es una persona que porque no tiene por qué ser un líder voluntario puede ser un líder involuntario ¿no? a mí me interesa más la parte involuntaria que la parte voluntaria ¿qué es eso? es una persona que que es valorada y que yo creo que la principal característica de un líder o para la principal característica que reúnen los líderes son personas que que proponen aquello que desean que cuidan a los demás y que se esfuerzan porque los demás se esfuerzan no hacen porque los demás entiendan sus decisiones entiendan sus propuestas eso para mí sería lo más si tuviera que resumirlo en algo sería eso ¿y cómo podemos aplicar estas tres patas digamos es decir si tú quieres ser un líder ¿cómo puedes hacer ver por así decirlo y que sea verdad también obviamente que cuida a los demás que se entienden cuáles son tus decisiones y que digamos avanzas hacia tus metas por decirlo de alguna forma lo primero que sería proponer más aquellas cosas que tú quieres confiar más en ti y en tu capacidad de que los demás te van a entender y no dejarte llevar por los miedos y después hay una cosa que a mí me interesa mucho y es ¿estás seguro de que quieres ser un líder o te han metido en la cabeza que hay que ser un líder? también a veces puede ser en cierto modo necesario en un punto porque por ejemplo si yo por mi puesto en el trabajo tengo un puesto que es un alto cargo digamos prefiero ser un líder que sea un jefe que luego van a estar en la máquina de café criticándome todo el rato y no van a hacer caso prácticamente a lo que digo totalmente de acuerdo contigo es decir hay veces que necesitamos mejorar nuestra capacidad de liderazgo porque lo necesitamos porque tenemos a gente a nuestro cargo bueno solo quería matizar eso porque a veces ahora con esta ahora hay mucha industria de la autoayuda y de la felicidad y de la superación y a veces parece que nos quieran meter a todos en el mismo saco y todos tenemos que tener las mismas necesidades pero una vez tú has decidido que tienes unas necesidades y que quieres solucionarlas pues ¿qué tiene que hacer un líder? proponer un líder tiene que escuchar y fomentar que las personas se sientan cómodas dando sus ideas valorar las ideas positivas de los demás y explicar por qué no vamos a hacer las cosas que nos han propuesto los demás no solo decir no y punto sino a lo mejor buscar la parte positiva de lo que te han propuesto los demás pero explicar por qué a pesar de esa parte positiva crees que no es adecuado hacer lo que te han propuesto y luego también hay que fomentar mucho la sensación de grupo de hey somos un proyecto somos una familia estamos guay tiene que escuchar también a su gente y que todos tiramos un poco balance en cierto modo y yo soy el primero efectivamente que no me importa bajarme a mí aunque yo sea el ingeniero no me importa ir a la obra y poner yo también ladrillo si corre prisa claro tiene que dar ejemplo si no muy complicado ser un líder ¿no? y me gusta también lo que has comentado de que al final el líder tiene que ser capaz de superar los miedos y proponer lo que se busca porque lo estoy viendo mucho ahora con el tema de las redes sociales por ejemplo siempre hay alguien que se hace más viral o más influencer por así decirlo simplemente porque algo que hay mucha gente que en realidad lo piensa pero como no está todavía socialmente afectado no lo dice llega esa persona lo dice en público y todos los que lo estaban pensando empiezan a seguirle y de esa forma simplemente ya se ha convertido como en el líder de una tribu por así decirlo totalmente vale y vamos a pasar a hablar sobre un artículo que subiste que me gustó bastante que hablaba sobre los celos y en él hablaba de que los celos son indicadores de baja autoestima ¿qué tiene que ver la baja autoestima con los celos? explícanoslo bueno los celos hay que aclarar que el artículo es clave de que los celos tienen un componente que todos sintamos celos de vez en cuando no quiere decir que tengamos un problema quiere decir que cuando sentimos muchos celos y ante muy pocos indicios ahí es cuando tenemos podemos empezar a plantearnos que tenemos un problema hay grados ¿de acuerdo? entonces ¿qué tiene que ver? muy sencillo si uno siente que todo el mundo es una amenaza para su relación a todo el mundo lo ve peligroso seguramente es porque esa persona no se siente atractiva ¿vale? es decir al final lo que yo pienso de mí es que cualquier persona que se acerque a mi pareja es una amenaza y me tengo que preocupar como si mi pareja fuera imbécil y y no supiera elegir como si le fuera a tomar el pelo a mi pareja no, claro aquí lo que cuando lo sentimos excesivamente hacia nosotros lo que pensamos es que como yo me siento poco cualquiera es más que yo y por eso no quiero que mi pareja vea mire a los demás porque los veo por encima de mí ahí es donde tenemos que tomar medidas porque sufrimos mucho y además hacemos sufrir a nuestra pareja claro y eso llevamos mucho tiempo trabajándolo porque con muchos hombres y con muchas mujeres porque es un es un problemón es un problemón para que lo sufre pero es que encima tenemos la poca habilidad de de que encima lo paga nuestra pareja responsabilizamos a nuestra pareja de nuestros celos no decimos a nuestra pareja oye cariño como yo tengo un problema que no es por tu culpa y es que siento celos ayúdame a que a los sufrimos no le decimos tú estás haciendo esto mal y eres un golfo o una golfa y lo estás haciendo mal y la otra persona pues algunas veces habrá hecho algo mal o no o no muy mal pero un poquito mal pero hay muchas veces que esa persona tiene que hacer vida tiene que relacionarse y esa persona no tiene la culpa de gustar claro si has elegido a tu pareja será porque te gusta no pretendas que no le guste a nadie más pero es muy importante no responsabilizar a tu pareja de lo que tú estás sintiendo me gusta si claro si nos detectamos eso pues tío o tía ponte manos a la obra porque si no puede acabar muy mal vas a perder con motivos a tu pareja me gusta bastante esto porque al final yo creo que sentir cierto cierto grado de celos al final en una relación no está mal el problema es lo que lo que estás mencionando que culpe a la otra persona de esos celos es decir no es que yo vea que a ti te mira un chaval y me sienta celoso es que encima te digo pero por qué te dejas que ese chaval te mire pero coño qué culpa tengo yo de que me mire al final puedes tener celos pero tienes que intentar que no afecten a la otra persona al menos y que a ti cada vez te afecten cada vez menos y vayas digamos entrenando eso porque al final tienes que mejorar tu autoestima y qué consejos podrías dar a la hora de superar estos celos mejorar la autoestima pero cómo mejoramos la autoestima y qué otras cosas aparte de esta podríamos hacer recordándonos que nuestra pareja está con nosotros por algo recordándonos o pidiendo a nuestra pareja que de vez en cuando nos recuerde por qué le gustamos y por qué nos gusta y por otra parte aguantar o sea no podemos decir lo primero que se nos pasa por la cabeza cada vez que estamos celosos o sea vamos a contenerlos un poquito porque si no es que la vamos a cagar o sea porque insisto la otra persona o sea tenemos que mejorar eso porque la mayoría de veces cuando estamos celosos lo soltamos o sea pero no decimos estoy celoso decimos estás haciendo algo mal y si ya sabemos que vamos a montar un pollo pues tío pues tía aguanta cuenta salir repasa que otras veces te has puesto celoso y la has cagado te ha perjudicado vale aguanta y repásate porque puedes confiar en tu pareja vale y si eres tú la persona que tiene una pareja muy celosa ¿qué podrías hacer? pues podrías ayudarla a que no se sienta tan celosa diciéndole lo mucho que le gusta pero siendo congruente y cumpliendo las reglas que le has propuesto oye si tú te sientes celosa o celoso y te sientes amenazado o me lo dices bien o me levanto y me voy y si te lo vuelvo a decir mal te tienes que levantarte e irte porque esa persona tiene que entender que tú no eres culpable de sus celos obviamente en el hipotético caso de que no seas culpable claro si eres culpable pues te vas a pedirle perdón no te jodas vale pero tiene que entender que el problema lo tiene esa persona tú puedes intentar ayudarla a que no sufra vale al intentar no darle motivos pero lo que no vas a hacer es dejar de tener vida dejar de tener amistades dejar de ser simpático o simpática con alguien solo porque te diga un piropo vale o intenta dontear contigo porque trabaja contigo o lo que sea y facilitarle el tema pero pero ser congruente o sea no darle lo que nos pide solo porque está celoso y nos monta un pollo pues si nos monta un pollo que aprenda a no montar pollos y si le damos esas pautas y sigue montando pollos tendremos que levantarnos e irnos porque se lo hemos avisado vale exactamente lo mismo al final que sería por ejemplo para educar a un hijo que si no se quiere comer la verdura y se pone a patalear y le das patatas pues se va a dar cuenta de que cuando patalea le das patatas y consigue lo que quiere lo que tienes que hacer es no darle las patatas obviamente oye si no te quieres comer esto pues no tienes pero no vas a conseguir que yo no pueda tener amigos solo porque son guapos que a ti te dan celos vale no tío si te pones celoso que yo tenga a mi amigo Carlos que es un chico muy guapo pues tendrás que joderte pero si te quieres te vienes con nosotros conmigo y con Carlos y lo conoces para que no le tengas miedo pero lo que no voy a hacer es no quedar con mi amigo Carlos porque es mi amigo de toda la vida me gusta y vamos a pasar a hablar al el último tema que me gustaría tocar un poquito así ligeramente porque al final sería un tema que si nos ponemos a hablar también podríamos pasarnos mucho rato y es que muchas veces todo esto de que existan maestros de la seducción entre comillas y clases de seducción se ha relacionado con el machismo y me gustaría que nos dices tu opinión sobre este tema pues están muy bien relacionados porque efectivamente la mayoría de cosas que hay en youtube son machistas entonces están muy bien relacionados o sea hay gente que graba cámaras ocultas a las mujeres para tener más seguidores se habla de las mujeres como si fueran medusas que responden hormonalmente por sus genes y además todo el objetivo es obtener sexo entonces me parece muy bien que esté relacionado o sea a mí me perjudica mucho porque se confunden a veces pueden tener pues eso prejuicios antes de conocer nuestros contenidos y nuestro planteamiento pero efectivamente está lleno de basura machista sí cierto vale y otra cosa es que creo que también el tema de machismo y feminismo son dos palabras digamos que se han llegado a distorsionar bastante entonces me gustaría que me expliques para ti qué es machismo y qué es feminismo y qué no es también porque creo que ahí también hay un punto importante a ver yo como persona tengo una opinión pero yo aquí estoy como psicólogo y como sexólogo vale entonces yo en mi empresa y en mis formaciones yo no soy ni sacerdote ni político por tanto yo a gente no le digo lo que está bien ni lo que está mal ni legísimo yo a la gente lo que tengo que hacer es ayudarla a que conviva mejor con sus deseos y con las personas que les atraen entonces estamos en un momento de conflicto de transición de evolución hacia qué se puede hacer a nivel legal qué es legítimo y qué no y entonces efectivamente creo que a ver el machismo es una realidad una estructura históricamente partimos de un machismo estructural y el feminismo es una reacción a ese machismo entonces yo a la gente no le voy a decir si tiene que ser feminista o no porque efectivamente como tú dices luego están las interpretaciones que personas que se hacen llamar feministas hacen de la situación y otra cosa son las medidas que algunos políticos toman para combatir algunas situaciones o conductas machistas entonces yo aquí es que no me meto o sea yo le pregunto a alguien qué quiere hacer y esa persona me dice pues mira yo quiero hacer esto, esto y esto y mi obligación es hacerle ver los riesgos que a lo mejor una conducta entre comillas machista puede tener para sus relaciones así como una chica que se hace que se siente muy feminista y tiene algunas ideas y utiliza unas exigencias muy drásticas respecto a los hombres pues qué peligros o qué consecuencias puede tener para algunos chicos pero mi posición en este tema es absolutamente no me posiciono a nivel político ni a nivel social mi obligación es terapéutica es de que la gente tenga los valores que tenga es ayudarla a sentir a que se les entienda mejor y ayudarla que sea más tolerante y a que pueda entender mejor a las personas y a partir de ahí que se exprese con una serie de cosas mi obligación también es ampliar perspectivas de las relaciones a las personas hay gente que tiene visiones muy drásticas o que tiene unas visiones completamente pues eso ideas distorsionadas por ser mujer necesita esto o debería hacer esto por ser hombre debería ser esto y no sé qué no sé cuántos pues no te has dado cuenta de que hombres y mujeres el mismo hombre y la misma mujer a veces hace una cosa y a veces hace otra a ti que te apetece y que quieres conseguir de los demás entonces esa es mi posición digamos profesional ¿no? Vale pues tenía pensada otra pregunta pero a raíz de lo que has dicho me sale me sale otra que creo que va más en consonancia con lo que has dicho y es que acabas de mencionar que una postura machista o una postura feminista va a tener ciertos efectos en las relaciones entonces quiero que me hables sobre qué efectos puede tener tanto una postura muy machista como una postura muy feminista en las relaciones entre personas y también a nivel social cómo puede afectar a las relaciones entre humanos básicamente una mujer machista o un hombre machista lo que puede provocar es una incomodidad en el otro una mujer que a ti Carlos te diga oye que tú tienes que venir a recogerme todos los días por ser hombre y tú me tienes que pagar la cena por ser hombre y que un hombre diga oye tú tú tienes que yo puedo decirte un piropo por la calle porque me sale a mí de los cojones porque soy un hombre y me gustan tus piernas y te lo digo porque yo tengo derecho por ser hombre a expresarme y me da igual decirte cualquier cosa al final lo que generamos es una incomodidad y una incluso un malestar incluso indignación incluso a veces ofender ¿no? entonces hay una cantidad de posibles consecuencias negativas respecto al machismo por ejemplo que a conductas machistas al final que es bueno pues es evidente ¿no? es como una persona que sufre machismo y es consciente sería lo mismo que una persona que sufre racismo y es consciente pues ¿cómo se va a sentir? pues vale o sea no va a querer hacer estar en tu compañía obviamente ¿no? o sea esa persona siente que se merece algo más que tú se merece tratar ser tratada o tratado mejor de como lo estás tratando entonces te puede mandar a cagar y ya está por ejemplo ¿no? y ¿qué me has preguntado al otro? por el otro lado si una persona fuese en vez de machista hasta el extremo digamos feminista pero en extremo es decir prácticamente rivalizar con los hombres que se llega a ver es que claro hay muchas interpretaciones de feminismo en cualquier caso al final es el nivel de exigencia respecto a tus planteamientos que le exiges a la otra persona ¿no? o sea hay personas o mujeres feministas que trasladan unos planteamientos sociales a la cama por ejemplo que no me parece mal ¿eh? la cuestión está en que exigen a un hombre por ejemplo que debería actuar como a esa persona según sus planteamientos y además es una persona que puede ser que reproche a ese hombre el no saber lo que ella debería lo que ella necesita ¿no? al final es un problema de comunicación e insisto cada uno mira ve y contempla sus conflictos y su vida de sus planteamientos de una forma u otra al final es un problema de comunicación de exigencias y de transmitir lo que queremos y lo que no queremos y por supuesto hay un problema de educación o sea todo pasa por una educación que yo insisto no me voy a meter en cómo deberían educarlos pero lo que está claro es que si hay a día de hoy en el 2021 existen habiendo o sea siguen habiendo comportamientos machistas o racistas homófobos o tal pues hombre es que esto no debería pasar otra cosa es las políticas que se tomen para combatir desigualdades ¿no? y qué es una desigualdad y cuánto es que ahí no me voy a meter lo que sí que está claro es una cosa que podrían educarnos mejor está claro vale pues vamos a dejar ya este tema y voy a pasar a hacerte las preguntas finales que suelo hacer en todos los podcast y lo primero es por si nos hemos dejado algo en el tintero si quieres decir algo que yo no te haya preguntado pues quiero decir que no sé quiero decir que que llevo 12 años trabajando con gente con hombres y mujeres y y me he encontrado con personas que realmente han encontrado la felicidad mejorando sus habilidades sociales atreviéndose a proponer ante las personas que les atraen aquello que deseaban y obviamente han tenido la suerte también de que han encontrado pues medias naranjas ¿no? entonces entonces yo personalmente creo que si hay personas que sienten que se merecen una vida afectiva sexual mejor y que no han sabido cómo y no saben cómo yo les animaría a y lo digo sin ningún pudor a invertir quizás uno de los mejores de las mejores inversiones que se puede hacer con el dinero que es adoptarse de herramientas para sentirse más cómodo ante las personas que les atraen al final da mucho gustito tío cuando cuando gustas y te lo dicen o sea eso vale pues apunto este consejo y hablando de consejos otra pregunta que hago siempre es si solo puedes recomendar a los oyentes una acción o un hábito que ya sea ejecutándola una vez o haciéndolo día a día vaya a mejorar su vida en cualquier aspecto ya sea a nivel de salud a nivel de relaciones sexuales a nivel de divertirse más a lo largo del día a nivel de ser más felices en general ¿qué hábito o qué acción recomendaría? Expresarse más tener miedo menos miedo a expresarse esa es mi recomendación me parece clave porque al final además va a mejorarlo prácticamente todo porque la mayoría de problemas que tenemos en el día a día relacionados con otras personas son porque no somos capaces a decirle lo que queremos o cómo nos sentimos cuando hacen cierta cosa y al final estamos ahí aguantando diciendo es que sé que no va a cambiar esto porque yo se lo diga ¿vale? pero díselo a lo mejor lo tiene un poco más en cuenta ¿no? Vale ahora la penúltima pregunta es que recomiendes contenido en relación a libros blogs canales de youtube podcast cuentas en redes sociales y por último si quieres también nominar a alguien para que venga el podcast es decir contenido y nominaciones pues lo siento mucho pero me voy a o sea voy a recomendar nuestros contenidos porque la gente la gente que no nos conozca creo que va a descubrir muchas herramientas y muchas yo creo que va a ayudar a mucha gente quizás a no todo el mundo le guste pero o no le guste igual como a otras personas pero la verdad es que estamos muy contentos de lo que creemos que ofrecemos entonces que se meta en egolandseduccion.com los vídeos de youtube los vídeos de youtube el canal de egolandseduccion en youtube y si tuviera que recomendar uno de nuestros libros lo pueden comprar en amazon o en cualquier tienda el pequeño libro de la seducción vale ese libro se entiende perfectamente lo que planteamos de una forma amena con ejemplos está dirigido a hombres y a mujeres aparte con ejemplos de cualquier identificación sexual entonces con eso yo creo que se hace una idea un poco de la base que planteamos vale y quieres recomendar algún contenido más o te quedas ahí te quedas ahí sencillamente que pues que se metan que buceen que exploren y si alguien realmente considera que se merece dar un empujón a su vida porque está harto o ella harta de de no ajustar el esfuerzo que hace a nivel físico para sentirse mejor con luego los resultados que tiene a nivel de relaciones afectivas sexuales pues que aquí estamos y que llevamos muchos años más de mil alumnas y alumnos han pasado por los formaciones y talleres y somos gente fiable como yo creo que habrán intuido tras escuchar tras haber llegado hasta aquí en este podcast que le damos la gracia a los que hayan llegado hasta aquí y la última pregunta era precisamente si cuáles son tus proyectos y dónde podemos encontrarte que creo que ya más o menos lo has dicho pero si quieres añadir algo más es el momento ahora voy a sacar en breve vamos a sacar nuestro primer videocurso donde hay una formación que la gente puede hacer a nivel digital en breve lo diremos pero bueno todo está en nuestra página web en golanseducción.com ahí informamos de los cursos de los precios de los talleres de los contenidos de todo vale yo pondré los enlaces en la descripción del podcast o del vídeo de youtube y simplemente ya darte las gracias otra vez más porque ha aportado la verdad que contenido que no se suele hablar en este tipo de podcast de salud pero que creo que puede ser muy útil porque al final las relaciones sociales son otra de las patas de la salud y creo que una de las más importantes porque al final nadie es feliz y no se puede considerar sana a una persona que no es feliz si no tiene unas relaciones satisfactorias que pueden ser satisfactorias no significa que tengas que tener 200.000 amigos pero cada persona tiene que encontrar lo que es satisfactorio para ella así que darte las gracias por la invitación al podcast y ya con esto nos despedimos así que nada un saludo y a seguir creciendo escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena